Bueno, pues vamos a hablar ahora de automóviles, de pues de la parte técnica que es muy importante y sobre todo las comodidades porque Natsa tiene pues que ofrecerle algo muy interesante y para eso está nuestro querido amigo Miguel Ángel Prudón de Natsa, quien saludo con mucho gusto Aquí en el momento. Buenas tardes. Y casi de Sacos del Cabo, estamos muy cerquita mi querido Miguel Ángel. Estamos unos cuantos kilómetros. Oye, cuéntanos, la nueva Dodge Journey, ¿no? Así es, así es. Desde el año pasado lanzamos la Dodge Journey, que es prácticamente una renovación de la tan famosa Dodge Journey que ha sido uno de los buques insignias de la marca durante muchos años. Ahora sí que con un enfoque más nuevo, mejores motorizaciones, pero lo más interesante que ahorita estamos manejando ahorita una, pues son, este, una que tenemos prácticamente entregas inmediatas, estamos teniendo mucha disponibilidad de unidades, y dos, pues haz de cuenta que ahorita si tú tienes una Journey anterior, este, puedes llevarte hasta bonos hasta por veinticinco mil pesos, o incluso conseguir unas tazas, buenas tazas de... Además, hay diferencia, ¿no? Porque dicen, no, más o menos, más le cambiaron que el foquito de adentro de la puerta o algo, ¿no, verdad? No, está, si tú miras la Journey, prácticamente estás hablando incluso en motorizaciones, por ejemplo, te hacen motores ya de nueva generación de 1.5 litros turbo, trae transmisiones automáticas de 6 velocidades, son de 5 pasajeros todas las versiones, y ya traen prácticamente, pues, todas las amenidades desde la primera versión, incluye luces LED, este, tienes acceso, este, sin necesidad de llave, encendidos remotos, este, todo ese tipo de detalles que lo hacen muy actual, este, al vehículo desde la primera versión, ya puedes, de la segunda versión ya puedes traer hasta quemacocos panorámicos, ya puedes traer cámaras de 360 grados, sistemas de seguridad, pues, desde la primera versión ya traes, este, distribución electrónica de fuerza de frenado, sistema de frenos ABS, estabilidad electrónica, control de tracción, automación, este, sistemas de luces automática, frenos de estacionamiento electrónico, están muy, muy avanzadas, y aparte que también trae todo lo que ya las, las, las nuevas amenidades, pues, que trae ya CarPlay, Android Auto, este, en cualquier versión, ¿no?, de, de acceso. Oye, y además, pues, siguen las mismas facilidades, ¿no?, que ahí tiene el plan flexibil y te cuéntanos un poquito de eso. Mira, en los planes de financiamiento, aquí pueden irse desde, en los normales, si nunca han tenido, por ejemplo, una journey, se pueden llevar hasta bonos hasta de, hasta de 20 mil pesos, 20 mil pesos, o tasas, este, hasta del 7.99, como se llama, a 24 meses, que es lo más, de las más atractivas que tenemos en el mercado. Entonces, eso no tenemos ahorita en cuestión de, de financiamiento, no traemos ahí, ahora sí que competencia en ese sentido, traemos, ahora sí, incluso, como te comentaba, te lo recalco de nuevo, este, en el caso de que si llega, si un cliente, este, ha tenido alguna, una journey en su, en el pasado y nos lo comprueba, todavía tiene parte adicional, otros 25 mil cosas, que podemos, este, ¿cómo se llama? Oye, ahí hay, ahí, que se pueden aplicar. Exacto, se pueden aplicar. Disponibilidad inmediata. Sin problema. ¿Qué colores hay? Mira, ahorita, por ejemplo, de las que nos están llegando, o sea, para entrega inmediata, este, te puedo decir que tenemos, desde las versiones, tengo las versiones, este, te digo rápido, colores granito, platas, blancas, este, azules, y de diferentes versiones, obvio, aquí va a depender mucho de, del, del, ¿cómo se llama? De la versión que el cliente quiera, ¿no? Ahora sí, pero, estamos teniendo mucho, mucho, mucho inventario. La journey es, 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 es un, es un carro, este, sólido, grande, o sea, seguro, ¿no? Sí, de antemano está ahí. Algo que a mí me ha sorprendido la journey es el espacio, incluso para pasajeros, o sea, puedes medir uno ochenta y te, y, y estirar los asientos hasta, hasta la parte trasera, y todavía a ti te queda en la parte trasera espacio para sobrado de piernas, son muy cómodos de interiores, y, este, ya desde la segunda versión, después ya trae asientos de, de piel, este, en la última versión ya trae, este, lo que dice el portón eléctrico, sistemas de seguridad, pues, prácticamente todas están en bolsas de aire, en, 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 frente frontales, laterales, de cortina, todo lo que son cuestiones de seguridad, la verdad está muy completa la camioneta. Además, también se puede aplicar el plan leasing para deducir impuestos. Sin ningún problema, todo lo que son empresas que quieran deducir este impuesto, nosotros manejamos planes de, de arrendamiento, este, para todo lo que sea un tema fiscal, se puede manejar sin ningún problema también. Y los enganchos... Sí. No, no, continúa. Y los enganches, pues, te digo, pueden, en caso de un plan tradicional, que es el, lo, lo clásico, este, que se maneja, este, pueden ir desde el 10, 20% de engancho, dependemos ahí, este, del... Ya, 10 a 20%. ...del cliente, ¿no? Exacto. Ahí está, o sea, si no tiene usted un journey, es porque no quiere el plan. Es, exacto. Las tenemos... Oye, también dice ahí, el feeling europeo, ¿no? Que es Fiat. Trae, por eso te comentaba que está muy actual, este, trae mucho el, el, todo lo que son las nuevas tendencias, tanto en lo que viene siendo carro asiático, carro, este, europeo, y en tecnología está a la, a la vanguardia, pues, está, realmente está muy, muy bien equipada, trae, este, encendido por botón, encendido automático desde afuera. ¿El Fiat? ¿Vale? ¿El Fiat Pulse? El Fiat Pulse es la, otra de las novedades, es un vehículo un poco más pequeño, este, este, nosotros lo llamamos crossover, es, es un crossover pequeño, ese lo manejamos prácticamente con, desde transmisiones estándar, este, en la primera versión hasta versiones automáticas, CVT, que traen prácticamente, ahora sí que desde la primera versión ya traen luces LED, muy bien equipados, con bolsas diarias, sistemas de seguridad. ¿Por cuánto anda más o menos, eh, un Fiat? Un Fiat Pulse anda rondando más o menos, este, arriba de los, la primera versión anda por los 300, te digo rápido, eh, más que, para no, para no errarle aquí rápido, está más o menos en los 374 mil pesos la primera versión y te incluye bonos hasta, hasta 20 mil pesos, hasta 20 mil pesos, o incluso puedes tener una tasa del 7, en caso de que no quieras, este, cómo se llama, un tanto bono y quieres más tasa, pues puedes agarrar un descuento hasta de 10 mil pesos y tasas del 7, este, 97, 97, 75, perdón. Eso es lo que puedes tener con, con el caso del Pulse. También los tenemos para entrega inmediata, ahorita, este, aquí en la agencia tenemos varios en, pues, en transmisión manual y automática. Obvio que dependemos un poquito de los colores, pero nos están llegando ahorita, este, cómo se llama, bastantes unidades, incluso nos acaban de notificar que ya llegó un barco y vienen con bastantes unidades, principalmente en automáticos. Y hablar, pues, mucho que ver, no hay nada como, pues, verlo en persona. Claro, y que se vengan a hacer la prueba de manejo, tenemos unidades para... No, si domingo se puede, ¿no? Sin ningún problema, este, en caso de sábado prácticamente estamos de 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, los domingos de 11 a 3, y normalmente de lunes a viernes estamos de 8 y media de la mañana hasta 8 de la noche. Ni hablar. Pues, Miguel Ángel, perdón, muchas gracias, ¿cuál es el teléfono? Mira, si gusta me pueden contactar directamente a mí, para, y ya los canalizo con un asesor, es el 624-1615-149, o el aquí de la agencia puede ser el 624-16364-00. Nosotros estamos ubicados aquí en el kilómetro 25.5, aquí en la zona Palmilla, donde ahora sí, como decimos, donde están todas las zonas de las agencias, ¿no? Habla, perfecto. Y tenemos, pues, ya, ahí estás, este, algo más, mi estimado. No, pues, muchas gracias. Y lo importante, tenemos disponibilidad inmediata. Va, entrega inmediata, que es importante. Exacto. Que te vaya muy bien, Miguel Ángel. Que estés en este momento también. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Armando Bay.